La Red Española de Destinos Edén es una asociación que se ha creado para aglutinar los destinos turísticos españoles que han recibido este distintivo a la excelencia creado por la Comisión Europea. Salzone, Salazones de Ceuta es desde el año 2015 uno de los 20 destinos turísticos españoles que cuentan con este galardón y ha pasado por una parte de la asociación como uno de los cinco socios fundadores. El resto lo componen el Ayuntamiento de Conil, la Comarca de Goyerri, la Mancomunidad de Valles Pasegos y el Ayuntamiento de Lorca que junto al proyecto Salzone han aprobado los estatutos y firmado el Acta de Constitución de la asociación este martes. Se invitará al resto de destinos Edén a formar parte de la red cuyos fines se relacionan con la promoción de estos destinos mediante acuerdos y convenios para el fomento de la sostenibilidad. El presidente de Salzone, Queque Ragio, ha manifestado que la unión con otros destinos turísticos con esta misma idea permitirá intercambiar experiencias y dar a conocer que es posible apostar por otra forma de gestionar el turismo pensando en la ciudadanía, productos locales y además siendo respetuosos con el medio ambiente. Gracias por ver el video.